¿Conoces el origen y el significado de la visita de las siete casas? El jueves santo, día en que Cristo instituyó la Eucaristía, después de la celebración de la misa del lavatorio, se realiza una procesión con el Santísimo Sacramento presente en las hostias consagradas. Después de la procesión, se depositan en una urna especial en el llamado popularmente monumento. Este se adorna con especial esmero y cuidado para que los creyentes puedan orar y dar gracias a Dios por el sacramento de la Eucaristía en el que Cristo está presente. Los monumentos suelen tener mayor número de flores y velas que en tiempos ordinarios. Algunos llegan a embellecerse con cortinas, telas finas, velas e incluso fuentes de agua. Como todas las iglesias ponen su monumento, los fieles hacen diversos recorridos no sólo para admirar los diversos ornatos, sino sobre todo para obtener la indulgencia por la llamada visita de las siete casas. Pero, ¿cómo se originó esta práctica piadosa? En la ciudad de Roma, los peregrinos acostumbraban visitar las siete basílicas más importantes de la ciudad para obtener la indulgencia plenaria concedida por el Papa. Estas basílicas son San Pedro en el Vaticano, con el sepulcro de San Pedro, San Pablo Extramuros, con la tumba de San Pablo, San Juan de Letrán, Catedral del Papa, con reliquias de Juan Bautista y Juan Evangelista, Santa María la Mayor, la iglesia más importante del mundo dedicada a la Virgen María, San Lorenzo Extramuros, con el sepulcro de los santos Lorenzo y Esteban, San Sebastián junto a las catacumbas, con la tumba de San Sebastián, y también la basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, que conserva las reliquias de la Cruz de Cristo. Como esa indulgencia sólo beneficiaba a los peregrinos de Roma, el Papa la concedió también a quienes, en cualquier parte del mundo, visitaran siete iglesias o altares distintos, donde estuviera presente el Santísimo Sacramento, es decir, las hostias consagradas. Posteriormente, a estas siete visitas o estaciones, se les dio el significado de acompañar espiritualmente a Jesucristo desde el lugar de la Última Cena hasta el Calvario. Así surgieron las siete estaciones o siete casas. Primera, del Cenáculo o lugar de la Última Cena al Monte de los Olivos. Segunda, del Huerto de los Olivos a la Casa de Anás. Tercera, de la Casa de Anás a la de Caifás. Cuarta, de la Casa de Caifás al Pretorio de Pilato. Quinta, de la Casa de Pilato ante el Rey Herodes. Sexta, del Encuentro con Herodes al Regreso a Pilato. Y séptima, de la Casa de Pilato al Calvario. Los requisitos para obtener la indulgencia visitando estas siete casas son los siguientes. Primero, estar en estado de gracia, que significa haberse confesado o no tener pecado grave. Segundo, haber recibido la comunión sacramental. Tercero, pedir por las intenciones o necesidades del Papa y de la Iglesia. Cuarto, hacer la intención de aplicar la indulgencia por uno mismo o por algún difunto. Y cinco, cumplir con lo prescrito para obtener la indulgencia, en este caso de Jueves Santo, hacer la visita de las siete casas. Esta visita además nos permite conocer siete iglesias maravillosas, especialmente en los centros históricos de las ciudades virreidales o coloniales de nuestro país. Gracias por ver el video.